El sol de la mañana 7.49 minutos, Oli Matos Buenos días a todo el pueblo dominicano Oli, escúchame, déjame leer este mensaje de Víctor Gómez Casanova que no pudo venir en el día de hoy Entonces, a propósito del fallecimiento del padre de Marcial Silva El padrino de mi esposa Escribió lo siguiente, sí, escribió lo siguiente en el chat Dice Víctor Gómez Casanova sobre el padre de Marcial Silva Fue mi cura párroco en toda la vida en la iglesia Sí, sí, de Arroyo Hondo Pero escúchame, déjame leer el mensaje Fue mi cura párroco de toda la vida en la iglesia Arroyo Hondo y fundador del colegio Arroyo Hondo, donde también estudié Lo amé grandemente Me bautizó mis hijos, sus consejos, su apoyo, sus enseñanzas Y toda mi experiencia con su amistad, la llevaré siempre en mi corazón Lo quince grandemente Estoy muy triste por su muerte Esto fue un mensaje que nos envió Víctor Gómez Casanova A propósito del fallecimiento en el día de ayer Del padre Marcial Silva El velatorio será mañana en la parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo A partir de las ocho de la mañana Las misas de cuerpo presente serán a las diez de la mañana Y a las tres de la tarde Y esta última va a ser oficiada por el arzobispo Osoria Y el cortejo fúnebre va a partir a las cuatro y treinta de la tarde Mañana hacia el cementerio Máximo Gómez Bueno, Poli Martos Sí, me toca un poco por el vínculo de la familia de mi esposa Con el padre Marcial Del cual son realmente un vínculo familiar Buenos días de nuevo a todo y a toda A todo el pueblo dominicano Señores, nosotros muchas veces cuando un evento ocurre O cuando hay unas declaraciones Tomamos en cuenta más el actor que el contenido de lo que ocurre Y esto nos produce un sesgo que a veces nos nubla la razón A la hora de analizar objetivamente una información Puerto Rico fue impactado por el huracán Fue realmente devastado por el huracán María Y lo golpeó y se mudó y destruyó una gran parte de la infraestructura de ese país Todavía nosotros, ayer comunicándonos con Carmona Nos dábamos cuenta de que apenas el 40% de las telecomunicaciones Están operando en Puerto Rico Puerto Rico viene arrastrando una crisis de deuda Que es su principal problema Yo creo que el anuncio que hizo Donald Trump en Puerto Rico Es más importante que todo lo que hiciera cualquier otro mandatario Cuando habla del tema de eliminar la deuda en Puerto Rico Es lo que Puerto Rico necesita No es que él vaya, que tire una funda o que hizo cualquier otra cosa Es a lo que yo le doy importancia Si él contribuye Si contribuye A aliviar el fardo de la deuda en Puerto Rico Está contribuyendo a que Puerto Rico resuelva su problema Porque es el real problema de Puerto Rico Y no aliviarlo, se comprometió A eliminarlo Le dijo que no Que ese no fuera ya un factor de preocupación Que se compromete a resolver ese asunto Entonces, eso es Esa es la noticia más importante que Puerto Rico puede escuchar La noticia más importante Que Puerto Rico tiene un gran costo Y tenía que acompañarla con los papeles Pero claro, no, y él habla incluso Viene a mencionar A un... A la repartidera de papel, toalla A uno de los actores No, porque todo depende del enfoque que le demos Es cuando... Yo te puedo pasar la mano y tú entender que es una caricia O que fue un pellizcón Eso depende Yo creo que hay una diferencia clara entre una cosa y otra Bueno, no depende Si te pellizca quien tú quieres Es una caricia Y si te intenta acariciar quien tú no quieres es un pellizcón Entonces, el señor Trump Que realmente es un elefante en una cristalería Cuando se trata de abordar algunos temas Porque él no es un avenedizo en la política Él no tiene el intronismo de la política Es un actor Él entiende que puede decir lo que quiera Y en la política hay cosas Como decía María Elena ahorita Que no son políticamente correctas Lo políticamente correcto es lo que dijo la señora Que le estaban pidiendo la documentación Para fundamentar la ayuda Y ella entendía que ella había dado demasiado papel Lo que él dice de Catrina es una realidad Señor, en Catrina hubo más de 5 mil muertos Catrina era una ciudad bajo el agua Con el mar en la calle, en los edificios Con los cruces de avenida Yo le pregunto a un amigo ayer Que hablaba con Puerto Rico Me dice, no, la gran infraestructura aquí Toda está intacta Aquí hay problemas Porque no teníamos problemas de mantenimiento Precisamente por la deuda Precisamente por la deuda Él que es dominicano Me dice, si fuera en la República Dominicana Con la mitad de la ayuda Pero es lamentable, Oli Porque eso se llama no cuidar No cuidar lo fundamental Porque realmente el anuncio es lo más trascendente Sí Es lo más trascendente Porque el principal problema que tiene Puerto Rico Es ese Sí, es correcto Y Estados Unidos Que no había tenido una postura solidaria con Puerto Rico Porque Puerto Rico le había rogado bajo cualquier situación Que lo hiciera No lo ha hecho Vamos a ver si él lo puede hacer Exactamente Porque también él necesitará No, no, necesita apoyo congresual para hacerlo Necesita apoyo congresual para hacerlo Pero al no cuidar la forma Al no cuidar la forma Es correcto Tú haces que el anuncio Se te convierta en lo más importante Se convierta en lo más importante Que las cuestiones de forma se conviertan más importantes que las cuestiones de forma Y vemos, y esa es una de las grandes preocupaciones ¿Cómo en Occidente preocupa tanto, sobre todo en Estados Unidos y en esta parte del mundo Lo formalismo Yo le compartí una parte de la información Lo califique como formalismo Respeto la dignidad de la persona Sí, sí, de lo que decía la exsecretaria Clinton Con respecto a su maquillaje Y al tiempo que tardaba para sus presentaciones La preparación en lo estético, en lo cosmético Para su presentación durante su candidatura Y le compartí lo de la señora Melker La Melker que es una líder mundial De una trascendencia extraordinaria Yo creo que todos nosotros le tenemos una gran admiración Por la forma en la que ha conducido ese país Ella viene del este De lo que era la República Democrática Alemana Que hace 27 años En el 90 se fusionó Por cierto, un octubre 3 Se formalizó la unidad de Alemania Y como ella Las críticas de una parte, sobre todo de la prensa De este lado del mundo Era que siempre usaba el mismo traje Su traje gris Y que nunca se maquillaba Y apenas se lavaba la cabeza Es decir, para ella el tema de lo cosmético Era irrelevante Y la victoria que tuvo frente a desafíos Como los éxodos que ha tenido Toda la parte norte de África Y del oriente próximo Como dicen los europeos Hacia Alemania Que ya el presidente alemán En su discurso del día de ayer Planteaba que Alemania tiene que ponerle límite Al tema de la acogida Y determinar quienes realmente Son los inmigrantes que debe acoger Y planteó claramente Que el problema De El exilio por temas económicos No es admisible No es admisible Es decir, la gente que huye Porque tiene una situación Crítica En su economía nacional No es admisible Porque de lo contrario Como diría Hayon Chang Convertiríamos En mucho más pobre A la gente pobre De los países ricos Y mucho más rico A los ricos De los países ricos Porque lo que genera Cierto equilibrio Es Tu tener Que pagar mejor Para conseguir Es decir, pagarle mejor A los pobres Lo que tienen Que es su mano de obra Que es su mano de obra Entonces son elementos Que el mundo tiene que abordarlos Sin pasiones Observar Los eventos No quien No No juzgar Ni tener La concepción De que fulano está Por encima del bien Y el mal El señor Trump Es un ser humano Comete muchísimos errores Llegó a la política Fruto del fracaso De la clase política Norteamericana Demócrata y republicano Él es un avenedizo Y derrotó a todos Los que tenían tradición Ahí Derrotó a Obama A su cúpula Y derrotó a la cúpula De su propio partido Que lo adversaron Los Bush Era público adversario Del señor Trump Entonces ya es el presidente De Estados Unidos Con él Hay que manejarse Con él Es que hay que Trabajar Sobre todo nosotros Que nuestros vínculos Fundamentales Son con Estados Unidos Un tipo pragmático Como Trump Que ve las cosas En función De los beneficios Que genere Puede ser De mayor provecho Para nosotros Que aquellos Que andan Haciéndonos cuentos Y diciéndonos Que están preocupados Por nosotros Sin poner nada Ni tener ninguna iniciativa Para apoyar Señores China ha tenido que venir A decir que va a invertir 3 mil millones Para levantar la infraestructura De Haití Y lo único que van a hacer Los norteamericanos Va a oponerse Ni lo ponen ellos Ni dejan que otro lo ponga Ni lo ponen Ni dejan que otro lo ponga Pero el grupo Político Que se opone a eso Ha podido Legislar Para facilitarle La vida A gente que vive Hace 20 y 30 años En Estados Unidos Que hizo Obama Ahí Un Lo puso en un sitio Que se llama El Purgatorio A 800 mil Jóvenes Estudiantes Lo puso en el Purgatorio Ni en el cielo Ni en el infierno Entonces pónganle el cielo Si ustedes son Los que realmente quieren Que las cosas caminen Pero Vivimos más De lo que parece Que lo que es Señores Yéndonos Al tema Aquí en lo local Yo no sé De quien es el propietario De una constructora Que se llama MOL La constructora MOL Es la constructora Que construyó La carretera Miche Que dijeron Que fue Odebrecht Señores No fue Odebrecht Lo que Odebrecht Construyó No se ha roto Odebrecht Usted lo puede acusar De otra cosa No de que hizo mal algo Puede acusar De que lo cobró Por el doble O No sé cuánto Vamos a ver Que se Que se Investigan las cosas Que están Ya en En proceso de investigación Pero Ahora estamos viendo Que no fue solo Esa carretera La que construyó Que tiene problemas Sino otras tantas más Y esas carreteras Fueron contratadas En En los últimos años Del dos mil Del dos mil seis Para acá Hasta Hasta ahora Prácticamente Hasta el dos mil quince Dos mil catorce Entonces Yo creo que Eso es dinero público Esas carreteras Si usted va Se pagó lo mismo Por la que se pagó Por la que se hicieron Bien Yo creo que El ministerio de obras Públicas Y que Los responsables De esta constructora Primero que se debe Desarrollar una investigación Para determinar la causa Porque eso es totalmente Totalmente Absurdo Entender que una carretera Como esa El Seibo Se destruya De esa manera Y De verdad Que hay fallas En la construcción Y hay fallas Evidentes En la construcción O sea Una construcción Que no responde A los requerimientos Del terreno Y aquí no me digan Que ha habido mucha lluvia Que llovió Que aquí nosotros No hemos pasado Meses de lluvia Aquí no hemos pasado Meses completos De lluvia Y no es la primera vez Que llueve Ni la primera vez Que viene una tormenta En la República Dominicana Las tormentas Y las lluvias Vamos a tener Y hemos vivido Con ellas Desde que Cuando los españoles Vinieron Nos sorprendió Un huracán Acá hace 500 años Y desde antes Como dijera Voltaire En este globo En el que habitamos Ha habido tantas revoluciones Como en los pueblos Y siempre veremos Que no hay costa Donde el mar No se aleje O se acerque Y siempre veremos Que estamos En la ruta De los huracanes Independientemente De el tema Del calentamiento global Que se está planteando La perspectiva Que se tiene De que sea Del calor externo O de las emisiones locales Que todo nos afecta Y que debemos Trabajar Contra las emisiones Porque incluso Contribuye Al tema De la calidad de vida De los ciudadanos En este país Pero Hay que pedir Pedirle cuenta A esta gente Por el dinero Que el pueblo dominicano A través del ministerio Que le encargó La construcción De estos proyectos De carretera Le entregó a ellos Hay que pedirle cuenta A los supervisores Que supervisaron Esa obra Y que la recibieron Porque incluso se habla De que obras recién entregadas Tuvieron que ser repavimentadas A Mauri Todas las emisiones De la la Todas las emisiones